Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Piggy chicos Uy chicos, la que se viene, uy lo que se viene, este es un vídeo muy interesante Ya que voy a incitar a los expertos en teorías que siempre están en el directo, en los chats, en el vídeo Porque hoy se viene un vídeo que les va a encantar, ya que en esta ocasión Hablaremos chicos de Sissy, ya que Sissy, Sissy chicos, Sissy aparece, se ha revelado un audio misterioso, vale En uno de los, este, imagínense, en uno de los soundtracks o en uno de las músicas que ha sido creada por Minitums Una grabación donde, atentos todos, esto lo hablé en directo Donde, si tú pones el audio al revés, se escucha un mensaje Un mensaje de, podría ser Mr. Stitch, un mensaje de uno de los personajes Lo cual, en una parte dice, Sissy nunca hablará Yo la verdad, me he quedado muy impresionado con esto, con este tema, vale Así que, obviamente, este vídeo más es de información, vale No, no vamos a, no voy a poder revelar muchas cosas Solamente es para informar de, uy, ¿qué hace acá este huilo? ¿Qué es esto? Vale, como dije chicos, este vídeo más de información Para que ustedes se vayan enterando de todo lo nuevo que está pasando Y bueno, en el video deja tu like, comparte, suscríbete, activa la campanita Si te gusta este tipo de vídeo, si te gusta este tipo de contenido, compártelo con tus amigos Un saludo a todos los que están aquí en mi server privado En mi grupo de Roblox, que tengo este en la descripción Ahí tengo mi server privado para que todos puedan jugar Vale, ahí están tanto como Dark, Elbe y Jonze y Real Xpinter, vale Que están aquí Pero bueno chicos, ahora sí Para eso debemos irnos al Twitter de Minitums, chicos Y como dije, este audio, este audio, todo esto fue descubierto por uno de los youtubers ingleses Que con más influencia en Piggy de habla inglesa, que es Cricraft, vale Y vamos a revisar todo lo que ha descubierto para que vean chicos que es una total locura Y si te gustó, comparte el vídeo con tus amigos Bueno chicos, para empezar, venimos aquí a YouTube Donde está el creador de la música de Piggy oficial, vale Ojo que chicos, esta música se puede utilizar en cualquier vídeo Siempre y cuando sea dirigido a Piggy Y bueno, ¿cuántos recuerdan este vídeo? Esto que lo traje en un vídeo anterior, vale Sobre este sonido que dice, este, cinta de grabación Este, cinta de grabación C, vale Más o menos es la traducción, dice cinta de grabación tipo C Cinta de grabación algo así, dice acá, vale Que, pero bueno, a ver Lo que vemos aquí es lo siguiente Si picamos esto, escuchamos el sonido, ¿cierto? Esta es la música, el sonido que se encuentra dentro del mapa 8, vale El barco, en una parte podemos, en cierto momento podemos escuchar este sonido Esta música, y justamente chicos, esta música, si tú lo pones al revés Con un este, con un cifrado especial, vale Si lo pones invertido, puedes escuchar un mensaje, vale Yo aún no lo he hecho, vale Pero podrían ustedes intentarlo Y bueno, todo esto lo descubrió Krikraft Y para eso tenemos que ir chicos Al este, al Twitter Para poder ver toda la información Y bueno, si esto te impresiona Quiero que compartas, vale Déjame tu mejor teoría Por todo lo que está pasando Y por lo que están diciendo Que es obra de Mr. Stitch Y cosas, cosas, datos curiosos también Este sonido del final Escuchen Tiene mucho que ver también ¿Ven? Pero bueno chicos Primero vamos al Twitter Para que usted mismo se den cuenta De lo que está sucediendo Bueno chicos Nos encontramos aquí En el Twitter De Piggy News Donde Piggy News Nos está mostrando lo siguiente Vale Justamente bajando hasta aquí Encontramos lo siguiente Que dice a Camiren Atentos todos Porque chicos Esto es importante Dice Advertencia de spoiler De grabación de cinta Krikraft y otros Han descubierto Vale Grandes secretos Con la pista de grabación de cinta C% Al por ciento Eso es lo que he visto Habíamos visto hace rato De Best Link De Best Link El mensaje que se escucha Al invertir la pista Dice lo siguiente Y justamente Acá está decodificado Lo que han estado diciendo Vale Acá dice Sí, sí Pero chicos Esto acá es importante ¿Por qué? Porque esto de aquí Esto de aquí Lo que han escuchado ahí Dice Sí, sí Dice Sí, sí Nunca hablará La insolencia te llama Ayúdame Correr Su mano Desaparecido Sonríe para él Vale Esto que está aquí Son mensajes de Mr. Stish Que anteriormente hemos estado mirando Y sobre todo Lo más importante sería esto Que dice Sí, sí Nunca hablará Pero bueno Esto no queda aquí Por acá también te están mostrando Cómo ha sido la decodificación De este mensaje Vale Sobre todo esto que está acá Este es un Disclaimer Descramble Final No sé cómo se dice Que dice esto Que está acá al final Y esto aún no lo he traducido Pero voy a traducirlo Para ver qué cosa dice Porque dice We stop it Tem up Tere and Will stop you to Vale Y dice Los detenidos Allí Los detenimos allí Y los detendremos Los detendremos también Dicen Los detuvimos allí Y los detendremos también Vale Pero seguramente muchos no entienden Pero Cómo es que sacaron todo esto Cómo es que sacaron Pues chicos Aquí vamos a ver Justamente En El Twitter De Creepcraft Vale Que es un youtuber Que habla inglesa Como vuelvo a repetir Con gran influencia En Piggy Vale Vale Y bueno Miren esto Atentamente Que es totalmente Impresionante Si te Chicos Si te impresiona esto Comparte Con tus amigos Te reto a compartir Porque miren chicos Esto lo mostré también en directo Atentos Escuchen bien Miren Miren Acá muestra Justamente Cómo escuchan En un parte En el parte del barco El sonido Escuchen Ven En el parte del barco Alguien escucha ese sonido La música Que había mostrado Al principio Pero Esa grabación La van a decodificar Aquí Miren Atentos Ese es el Número decodificado Vale Atentos Y miren lo que pasa Y ahora Lo que va a hacer Lo va a invertir Vale Primero decodificó La música Y ahora Lo va a invertir Dice Ahora Hacelo en reversa Atentos Todos ¿Escucharon? Sí 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 Bueno Algo así Miren Escuchen Sí Sí Bueno Sí 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 Bueno Y ahí está Todo Todo Chicos Decodificado ¿Qué piensan Ustedes? De ahí Creecraft Ha estado publicando Mucho más cosas Vale Sobre esto La decodificación Que ha estado haciendo Vale Ha estado publicando Esto que está aquí Que Lo más que ha estado Este Eh Decodificando Pero acá está Todito Acá está Mira Acá está Como más Sí 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 Y colocó Una última Nota Que dice Los números Que se reproducen En el archivo De audio Parecen ser Diferentes Para cada Usuario Vale Pero dígame Chicos ¿Qué es lo que Piensan? ¿No creen Que esto es Una total Locura Lo que se está Encontrando En Piggy Hasta el momento La verdad Yo quedaba Y totalmente Impresionado Chicos Totalmente Impresionado Con lo que Está pasando En Piggy Bueno chicos Como dije Si te ha Impresionado Ahora quiero Que compartas Con todos Esta noticia De último Minuto Noticia De último Minuto Chicos Minuto Minuto Impresionante Como decía Sisi Sisi Nunca Hablará ¿Qué es lo que Piensas tú Al respecto De eso? ¿Por qué Cada vez ¿Qué es eso? Se hace más fuerte ¿Por qué cada vez Chicos Se hace más fuerte Lo que está pasando Lo que está pasando Con Mr. Stitch ¿Por qué su presencia Cada vez Está más grande? Ahora que estamos A puertas De terminar Piggy Porque estamos En el capítulo 8 Ya cerca El capítulo 9 Vamos a ver Qué sucede Y por qué Mencionan Sisi Diciendo que Sisi Nunca Hablará Yo voy a estar En tus comentarios Voy a estar viendo Qué es lo que piensas Qué es lo que opinas Revienta el botón De likes Y como dije Chicos Es muy impresionante Lo que pasa En Piggy Aunque muchos Hayan dejado Piggy Miren todo lo que Se están perdiendo Todos estos secretos Que están Apareciendo Y que Digamos Que así nomás No encuentras En ningún juego Para poder Buscar Y para poder Este Investigar Pero bueno chicos Dicho esto Yo me despido Espero les haya gustado No me hagas tu like Compartes, suscríbete Activa la campanita Y nos vemos En el siguiente Gameplay chicos Chau chau